Albert Einstein dijo que si las abejas se llegasen a extinguirse, el ser humano tardaría cuatro años en desaparecer. El día de hoy conversaremos con un criador de abejas acerca del maravilloso mundo de la apicultura. Andrés, cuéntanos un poco acerca de este mundo de la apicultura y cómo te iniciaste en él. Este fue digamos que un proyecto de pandemia. Cuando cayó el COVID-19 y todos nos quedamos en casa, pues como muchas otras personas había que buscar algo que hacer, algo en que ocupar la mente. Y yo comencé creando un huerto, compré un par de gallinas, codornices, tengo peces y las abejas son parte de ese ecosistema que he querido crear, son parte de ese proyecto de autosustenamiento para mi hogar. Hoy en día, inclusive tú puedes ir en internet, buscar algún lugar donde quieres comprar las abejas y te van a llegar por correo. Entonces es bien sencillo. Cuando compras un núcleo, vienen aproximadamente cinco de estos cuadros, cinco de estos frames, que ya tienen polen, tienen miel, tienen própolis, tienen diferentes aditamentos para el bienestar de la colmena y es solamente añadir esos cinco cuadros dentro de lo que ya tienes, que están vacíos. Entonces, ellos se van a multiplicar y van a llenar el resto de los otros frames. Hay otra manera de poder obtener las abejas y se denomina un paquete. Y el paquete no es otra cosa que una caja de madera con una malla. Allí vienen aproximadamente tres libras de abejas y la reina viene encapsulada en una pequeña cajita de madera que tiene un tapón de azúcar. Entonces, cuando uno instala las abejas, pone esta cajita, esta cápsula de madera y las mismas abejas obreras se van a encargar de comerse el tapón de azúcar. Para que salga. Y ella empieza a hacer su trabajo de cultivar las colmenas. Hay temporadas en las que las abejas no encuentran suficientes recursos, entonces hay que tratar de alimentarlas. Y aquí tenemos una solución de agua con azúcar y aceites esenciales. Entonces, es como un suplemento de néctar para ayudar a las abejas que en los tiempos en los que no se tiene suficientes recursos alrededor, pues esto les ayuda a mantenerse. La colmena está principalmente poblada por abejas que son féminas y son las abejas trabajadoras. Las abejas obreras tienen varias funciones. Ellas pueden ir y recolectar polen, pueden ir y recolectar néctar o agua. Otras abejas son las que se encargan de limpiar en la colmena. Cualquier abeja que se haya muerto, ellas las arrastran y las sacan fuera de la colmena. Otras de ellas se encargan de alimentar a la reina. Ella está tan enfocada en su trabajo, dos mil huevos al día, que prácticamente no le queda el tiempo para poder alimentarse. Entonces son las abejas obreras las que vienen y alimentan a la reina. Hacen una miel especial, que es la jalea real. Y es con lo que alimentan a la reina para que ella subsista y tenga más energía. Ella es la única que se alimenta de jalea real. Ella es la única que se alimenta de jalea real. Si por alguna razón la reina llegase a morir en la colmena, automáticamente las abejas obreras se van a encargar de alimentar una nueva abeja con jalea real para que se convierta en la próxima reina. Hablando de eso de la muerte de la reina, ¿cuánto dura o cuánto es el periodo de vida de la reina y de la sobrera? Dependiendo de las circunstancias que la rodeen, pueden durar entre dos a tres semanas, un mes. La abeja reina puede durar entre tres, cuatro, cinco años nuevamente, dependiendo de las diferentes circunstancias a las que estén sometidas y de donde se estén rodeando. Tú me comentabas que el 70% de los alimentos que consumimos nosotros los humanos es necesaria, digamos, la función de polinización de las abejas. Así es, aunque hay otros animales beneficiosos que ayudan a la polinización, como son los murciélagos, otros tipos de mariposas, algunas aves, las abejas son los principales polinizadores en un ecosistema. Y de cada diez alimentos que consumimos, siete de esos alimentos están directamente ligados a la polinización. Es decir, que si no fuese por las abejas, el 70% de los alimentos que la población mundial consume, pues también se extinguirían. Y eso crearía una crisis mundial de alimentos. De ahí radica mucho la importancia de la abeja. Hay un síndrome que está ocurriendo a partir de los años 90, más o menos, donde las abejas han empezado a colapsar. Uno de los factores tiene que ver con los monocultivos. A medida que la agricultura se industrializa, podemos tener gigantescos cultivos de una sola planta a la vez, en vez de tener una biodiversidad. Y esto hace que la abeja no encuentre suficientes recursos. Otro de los factores que afectan el desarrollo y que terminan en el colapso son los pesticidas. Y uno de los factores principales del colapso de las abejas se le ha dado al ácaro. Y lo que hace el ácaro es que se pega al tórax de la abeja y empieza a absorber los nutrientes hasta que la abeja queda totalmente débil y muere. Y estos ácaros pueden decimar una colmena en cuestión de días. Ellas son insectos que son susceptibles a los cambios bruscos, pero que se saben guardar a sí mismas de una manera impresionante. En el invierno ellas crean como una bola y ellas empiezan a moverse. Y esa energía estática crea calor. Lo ideal es que la colmena se mantenga aproximadamente entre 95 a 98 grados. Una de las labores del apicultor es también encargarse de cuidar que la colmena pueda mantener esa temperatura. En el verano poder crear algún tipo de ventilación. Esta colmena en particular tiene una ventilación por debajo. Entonces el aire viene por debajo. Las abejas con sus alas van llevando el aire hacia arriba y van creando humedad. Y esa humedad mantiene la temperatura. Y en el invierno, como decía, el apicultor puede cerrar la colmena, insolarla, para que precisamente los vientos fríos no congelen por dentro de las abejas. Primavera y otoño son etapas ideales en las que se puede cultivar la miel. Algo importante es que aunque yo de esta colmena, de esta caja, puedo sacar hasta 5 galones de miel, yo tengo que tener en cuenta de dejar por lo menos la mitad para que las abejas puedan subsistir durante el invierno. Así que una colmena puede vivir por muchos años, siempre y cuando esté en las condiciones ideales para poder reproducirse y mantenerse. Andrés, ¿qué decirle a todas las personas que nos están viendo? Y que a tomar conciencia, a tener la capacidad de discernir y de saber la importancia que tienen las abejas para nuestra vida. Los apicultores queremos hacer es traer conciencia, no solamente de la importancia de la abeja dentro del ecosistema, sino de los múltiples beneficios que tiene una colmena para nosotros como seres humanos. Al consumir esta miel de forma regular, van a crear una autoinmunidad al polen que existe en esa área. Entonces, ayudar a crear conciencia, consumir miel local, ayudar a los apicultores, a los pequeños negocios, pero también hacer este tipo de solución, donde es 50% de agua, 50% de azúcar, se mezcla, se agita y crea esta solución que se convierte en una forma natural para las abejas de poder subsistir en momentos donde no hay recursos suficientes. Eso también es lo mismo que sirve para los colibrís y para otros pájaros y otros insectos. Así como cada una de las abejas cumple una función específica dentro de la colmena para su funcionamiento, nosotros como seres humanos también tenemos que poner de nuestra parte para mantener nuestro ecosistema y de esta forma tener un mundo mejor. Yo soy Alfredo Suárez y me despido. Hasta la próxima.